Amigos, si no crean que se me va a olvidar avisarles cómo están las dos lamparitas más bonitas de la casa. ¡Ay, qué lamparitas tan preciosas! Sandy se puso toda loca cuando le puse el conito y a Chuy le pusimos uno más grande de lo que era, así que se lo corté. Y no han comido en todo el día, ya andan bien ansiosos. Pero les voy a dar pura latita, pura comida suave para que la digieran más rápido y no tengan problemas al tragar. Ya saben lo que les había dicho, tengan cuidado cuando tienen la anestesia, ¿verdad? Ahorita ya están viendo. No, no puede comer. Con este cono y este plato no puede comer. Aquí está. Pobrecitos amigos, no pueden, como quieran se lo comieron, no sé cómo, pero se lo comieron. Muy bien. Y pues están bien desesperados por quitarse el cono, pero ¿cómo le hago amigos? Híjole, pobrecitos, porque se les cae comida dentro del cono y pues todo el tiempo lo van a estar oliendo, ¿verdad? Y antojándose ahí. Y bueno, es cuestión de adaptación. Les digo, frijolita es la que más ha sufrido porque no se siente nada cómoda con esto. Pero amigos, es por su bien. Me dijo el doctor, si quieres, me dijo el doctor, si quieres no les pongas porque es solo un punto, un punto. Como son muy chiquitos, ellos les pusieron un puntito cada quien. Y le digo al doctor, no, sí, porque me he perdido los dos, tres primeros días para que no se vayan a quitar los puntos. Porque si se quitan los puntos de la cirugía, que todo salió bien por cierto, pues si se quitan los puntos es un problema. Hay que volver a anestesiar, hay que volver a abrir, hay que volver a coser, ¿verdad? Es muy feo cuando se les caen los puntos, así que pues se van a tener que aguantar un poquito mis dos lamparitas. Aquí están y están bien amigos. Como les digo, están enojados con la vida porque traen el conito, ya saben, pues yo también me enojaría. Le voy a tener que dar así. Espérame. Le voy a tener que dar así por unos días amigos, porque para no quitarles el conito. Había pensado en quitarles el conito para comer, pero... Espérame, tí, tí, allá. Ay, pobrecita. Ten, acá hay más. Ah, tío, que había pensado quitarles el conito para comer, pero no amigos, porque puede ser contraproducente. Y luego para ponérselo, y luego no tengo ayuda, entonces ni modo, así se van a tener que quedar las dos lamparitas. Ahí está la foto de las lamparitas. Y, bueno, que tengan buena noche. Mañana vengo y les doy de comer así, pues ni modo, en la boquita para que, como sobre todo a ella que le quedó muy grande el cono, es el más chico que hay. Y el más chiquito que seguía, de gatitos, no le quedó. Y ni modo, se van a tener que aguantar siete días. Que tengan buena noche. Todos. 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 Gracias.